En el gran sorteo dorado número 005, estamos en el gran sorteo dorado, amigos extraordinarios de la Lotería de Bogotá y la Lotería del Huila. Y esta noche también nos acompañan los delegados quienes garantizan la legalidad y la transparencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras. Las balotas están previamente pesadas y certificadas por el Icontec para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Y vamos a conocer el resultado de nuestro gran premio dorado. Mucha atención a los números. 0, 9, 5, 3 de la serie 322. Vamos a ubicar juntos el resultado premio dorado esta noche para el número 0, 9, 5, 3 de la serie 322. Nuevamente se ponen en funcionamiento nuestras baloteras para conocer el número ganador del carro híbrido de esta noche. Un espectacular Ford Escape. Atención a los números. 3, 5, 4, 8 de la serie 100. Bien, a todos los ganadores de este espectacular plan de premios del gran sorteo dorado, felicitaciones. Recuerden que pueden consultar estos resultados con su lotero de confianza a través de nuestras redes sociales y también en nuestra página web. A todos nuestros jugadores les recordamos que pueden validar el resultado del número del premio mayor de hoy con los billetes adquiridos durante el 20 de septiembre al 13 de octubre. Y así conocer si son ganadores de un bono de 50 millones para compra de vehículo. Y esta noche nuestro premio mayor fue despachado en la ciudad de Bogotá. Felicidades. Siga jugando su lotería de Bogotá. La que más billetea. Feliz noche.